Bueno, estamos acá en la biela nuevamente, como verán, ahora tenemos a los galbes de espalda. Hoy es día 20 de junio, el Día de la Bandera, y este video se lo dedicamos a Mariano, el esposo de Mercedes, hincha de River. Mercedes me ubicó en una compra en Carrefour, después vamos a hablar de esa compra. Bueno, el tema que vamos a hablar ahora es de la amenaza de muerte que le envió el Marqués Pontificio al presidente, al Peluca, a través de Bergoglio. Bueno, todos habrán visto esta foto. En la foto donde aparecen los sindicalistas de Aerolíneas, rogando que no privaticen Aerolíneas, el Papa, como buen peroncho, los apoya. Y como esto está en el Vaticano, acá tendría que haber un crucifijo, pero no hay un crucifijo. Está la Virgen de Satanudo. Esto es una sentencia de muerte que se hace a través de la Virgen de Satanudo. Y para los que no entienden o no creen, cuando se pide algo a través de la Virgen de Satanudos, dice así, los fieles acuden a ella para resolver problemas y pedir para que desaparezcan los obstáculos. El obstáculo es el presidente que quiere privatizar Aerolíneas. O sea que la logia amazónica, el Marqués Pontificio, el pelotudo de Bergoglio, le están mandando una sentencia de muerte al Peluca. Después de ver lo que vamos a hablar, Doña Rosa se va a quedar así. ¿Por qué Doña Rosa se va a quedar así? Porque esto que está sucediendo ya lo vaticinó Ray Dalio en su libro Nuevo Orden Mundial. ¿Qué significa? Vamos a resumir lo que dice en este libro que los sistemas de los bancos van a desaparecer. Todo va a estar en manos de billeteras virtuales, con Mercado Pago, con los nuevos dueños de la Argentina. Y esto ya está sucediendo en la Argentina. El dinero no retorna a los bancos. Esto que ven aquí... Es una foto junto al Banelco de Carrefour. Sí, Doña Rosa, Carrefour tiene Banelco propio. Cada caja de Carrefour, cuando supera los 300.000 pesos, ese dinero lo depositan acá, en el Banelco de Carrefour. Y después vos lo podés retirar con tu tarjeta de débito. ¿Eso qué significa? Que el dinero circula dentro de un sistema que se va de los bancos. Emigra hasta este sistema, donde a vos, Carrefour, por el dinero tuyo te entrega un producto. Y ese dinero, a su vez ellos, te lo ofrecen con mi billetera virtual, aunque no digan que es una billetera virtual, a través de su propio Banelco. Porque este es un Banelco que no está en el Clering. Este es un Banelco de Carrefour. Y eso hace que el dinero no retorne a los bancos. Ahora, se está produciendo una batalla a nivel virtual, trolls. Para vos, Santiago Caputo y la puta que te parió. Para vengarse de eso, porque estos no se van a bancarizar nunca. Si no hay bancarización, no hay Clering. Lo que están haciendo los bancos y el sistema que apoyan desde el gobierno, los trolls, es hacer estas cosas que acá muestro en esta foto. Este es un simple ejemplo que ocurre en todos los supermercados, que actúan con Banelco propio. Le entraron los hackers a su red de computadoras y le cambian el precio. Por ejemplo, todos estos zapallos aquí que están acá, Anco, le han colocado el ticket al 10% del valor. O sea, este ticket no es 187 pesos, era 1870 pesos. Esa es la guerra que están haciendo los bancos a los supermercados. Sin troll no se puede hacer, sin hacker no se puede hacer. Y sin Santiago Caputo no se puede hacer esto. Y entonces, ¿qué ocurre? Por la duda que me digan algo, acá tengo el ticket. Este es un ticket de la compra donde he comprado, regalado, por 180 pesos, una bandeja de 1800 en Carrefour. Y es testigo de esta compra, Mercedes, la esposa de Mariano, el hincha de Río de Palermo. Y acá pueden ver la fecha, todo. Y el tema es, este es el mismo Banelco, pero que utilizan supermercados de Mendoza. O sea, los bancos desaparecerán y se están formando. Republiquetas financieras, no sé. El que avisó esto, el primero que da la noticia fue el gran periodista de Economía, Willy Cohen, en el programa de Longobardi. Canal 13, TN, La Nación Más, los chupaculos de mi ley, no dicen nada. Porque el gobierno está actuando en contra de los supermercados. Acuérdense que los supermercados en esto también tienen un gran negocio. Vamos a hacer un negocio muy simple. La gran bebida es a la coca. Cuando le compra a Carrefour o cualquier supermercado, un millón de packets, packets se dice, pallets, un millón de pallets, por un tipo de compra masiva le hace un 30% de bonificación. ¿Eso qué significa? Que ellos reciben un millón de envases, pero van a pagar 700.000. Pero van a vender un millón. Por este sistema, esos 300.000 lo evaden. Porque acá no entra la AFIP, la DGI. ¿Y por qué no entra? Porque el gobierno no tiene interés en controlar esto. El gobierno miente. Como dijo que iba a cerrar TELAN. Sí, TELAN la cerró. Pero los que están en TELAN siguen cobrando el sueldo y actualizado. Este es un gobierno de tramposo. Y aparte, acuérdense que mi ley, en Bariloche, cuando se reunió con los nuevos dueños de la Argentina, lo felicitó por evadir. Y bueno, ¿qué le van a echar la culpa al supermercado? Que negrea, negrea todas las bonificaciones. Porque hoy las bonificaciones de alimentos y bebidas es total. Como no se vende, cualquier compra masiva de un gran supermercado tiene como mínimo un 30% de bonificación. Y mediante este sistema, ese 30% se negrea. No paga impuestos. Se acaba de festejar el 25 de mayo, la fecha patria, la revolución de mayo. La revolución de mayo es otra gran mentira. ¡Milé, boludo! ¡La del Papa, boludo! La revolución de mayo, como se decía, fue otra engaña pichanga. Todos hablan de la revolución de mayo, que esto, aquello, pero nadie dice, ¿por qué se reunían en la jabonería de Viete? Porque la revolución la empezaron las mujeres. Las mujeres se reunían en la jabonería de Viete porque las pibas de 14, 15 años eran obligadas por sus padres a casarse con Hidalgo, que venía de España, que tenía más de 40 años, hecho mierda, con mucho apellido y abolengo, pero sin un cobre. Y las pibas estaban casadas y casarse con estos tipos. Querían casarse con gente que ellos se enamoraran, que se quisieran. Entonces, empezó la rebelión en la jabonería de Viete. Y le dijeron a su novio, que terminaron siendo lo que hicieron la revolución, hay que echar la miedo al rey, que ya el virrey, porque el rey de España ya no está mal, Francia tomó el poder, y aprovechemos ahora porque quieren romper todas estas tradiciones. Aparte, queremos liberar a los esclavos también. Entonces, las mujeres fueron las que inspiraron todos los principios revolucionarios. ¿Por qué es importante esto? Porque si hubiera sido una revolución hecha por hombres, se hubieran reunido en una pulpería. ¿O no? En una jabonería se van a reunir los revolucionarios. En la jovenía, las mujeres van a buscar el jamón para lavar la ropa. Pero nadie lo quiere contar. Y, ¿de dónde viene ese espíritu revolucionario de las mujeres de mayo? Acuérdense, ¿cómo se fundó Buenos Aires? Buenos Aires vino Pedro de Mendoza, terminó para la mierda. Después vino Juan de Garay y, como no había hombres, hizo traer 100 o 200 mujeres guaraníes de la raza tupí guaraní, una raza guaraní, pero más recias se dice que eran las mujeres del tupí guaraní. No quiero hablar respectivamente, respeto a las mujeres guaraníes porque son nuestras abuelas. Fueron las primeras mujeres que parieron porteños, que parieron argentinos. No creo que venían de gusto, pero bueno. ¿Y por qué es eso importante? Porque eso se repitió durante muchísimos años. En el mapa, este es un mapa de un planiferio actual, pero donde se marcó la ruta de los barcos españoles en la época de la colonia. ¿Por qué es importante mostrar este mapa? Porque acá se muestra, esta línea roja de acá muestra la frecuencia con que iban los barcos desde el río de la Plata hasta Asunción del Paraguay. ¿Sabe a qué iban a Asunción del Paraguay? En esa época no era Paraguay, era un virreinato. A buscar mujeres, porque las mujeres guaraníes no solamente fueron llevadas a Buenos Aires para poblar, también fueron llevadas a otras colonias españolas. Así que, hasta en un mapa está marcado. Esa sangre, Tupí Guaraní, fue la que floreció el 25 de mayo de 1810 e hizo, e impulsó a los hombres a que pongan las bolas para defender a sus mujeres o sus futuras esposas. Como colorario, simplemente, ¿saben cómo le decían las chicas porteñas a estos españoles Hidalgo, Jobato, hechos mierda, que venían con abolengo y apellido, pero sin un mango? Los llamaban pitufos. Ahí nace el nombre pitufos. Gracias. Gracias.